Un poco del show de chistes de Venga la Alegría Está el niño, breve, breve como yo, ya acabé No, está el niño y le dice Oye abuelita, que mi amor, como se llama eso de cuando alguien duerme arriba de otro Se llaman relaciones íntimas Y se va a la escuela Y al día siguiente, abuelita no se llaman relaciones íntimas, se llaman literas Nos quedan unos 40 segundos, maestro, por favor Yo nada más, les tengo que pedir a Grinch, a Grinch, ese reto Señor Grinch, yo tenía tan mala suerte con las mujeres, tan mala suerte que me compré una muñeca inflable y solo me quiso como amigos Hay tiempo para que grinchas, claro que sí, 30 segundos, Rene Express Igual está el señor y le dijo a su mujer, vamos a hacer un video para adultos Y dijo, uy, para lo que duras va a ser un gif ¡No!